Escuche lo que le voy a contar, qué indignante, la empresa Flecha Roja no ha hecho ningún pronunciamiento, ni sus luces, ni siquiera se ha acercado a la familia de la ciclista Camilia Schwartzberg, luego de que fuera atropellada por una de sus unidades el pasado 26 de marzo en la México Toluca. Ella circulaba por el acotamiento cuando fue embestida por el autobús con placas 785 JW1. El chofer no se quería detener, pero todos los pasajeros del autobús lo obligaron a detenerse porque evidentemente la chava había sido muy malherida. Y sabe qué? Se detuvo, se bajó y se dio a la fuga, pero la empresa ni sus luces. El casco fue lo que salvó la vida de Camila, pero resultó con un traumatismo cráneo encefálico, fractura de una costilla y cuatro vértebras, además de neumotórax y golpes en todo el cuerpo. ¿Sabe qué? Y vamos a buscar a Flecha Roja porque es de verdad indignante que no se hagan cargo, que no se hagan cargo de dos cosas. Primero de localizar a su chofer que se dio a la fuga y segundo, segundo hacerse cargo de las víctimas que los choferes de su línea han ido generando. Porque no es la primera, no es la primera vez que un chofer de Flecha Roja arremete contra algún ciclista. Gracias.